Música Alta Cocina presenta Horno El Gauchito Piserio y repostero, piso de ladrillo, funcionamiento a gas Revestimiento en acero inoxidable, gratinador Precio único e irrepetible 429 dólares IVA incluido Mencionando rumbo a la cancha Envío gratis a todo el país Horno El Gauchito es otro producto de Alta Cocina El 5 estrellas en equipamiento gastronómico Molino Puritas desde hace más de 100 años Está junto a nuestras familias Por eso ahora fiel a su compromiso con los uruguayos Congeló los precios de todos sus productos En un momento en el que todo sube sin parar Molino Puritas se compromete a congelar todos los precios de sus productos Garantizándote que pase lo que pase en el mundo Siempre vas a tener alimento de calidad en tu mesa Porque Molino Puritas está con vos en las buenas y en las malas mucho más Molino Puritas contigo toda la vida Amigos, les puedo sugerir una vez más Lo vamos a estar publicitando Gracias a la pelota de fútbol Y por supuesto Héctor Resola con el lápiz maravilloso De Atilio Garrido Cuenta su historia Y parte de su historia también la tenemos acá ¿Cómo se llaman Héctor? Martina y Sofía Ahí está, años Todavía se pueden decir Sí, 16 casi Y Sofía 11 11 11 Mirá vos, las dos nietas Las dos nietas, sí ¿Uruguayas? Sí, las dos uruguayas Sí, sí, las dos uruguayas No le voy a preguntar del abuelo Porque ya sé que no quieren hablar De casualidad agarraste el micrófono ahí Pero es como hablábamos la otra vez Las nietas son imposibles decirles que no Vos me parece que tenés pinta de aprovecharte mucho del abuelo ¿Sí? Mirá cómo se ríe ¡Ah, valdida! ¿Eh? Decía algo A ver, ¿sí o no? Sí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué divina! ¡Qué cabrón! Ahí está ¿Qué quiere decir? A ver, decía algo ¿Y el abuelo cómo se porta? Yo no la delato ¿Eh? No la delato mejor A ver, quiero agradecerle Gracias por pasar Porque son... No es fácil cuando viene Nada más ni nada menos Pero el abuelo hizo lo suyo Para que estuvieran sentaditas ahí En esta especie de despedida Héctor Como sabés que estoy siempre a la orden Somos amigos El fútbol nos dio esta chance Esta posibilidad Y bueno Y nosotros estamos acá en el boliche Para difundir a veces Cosas muy buenas como esta Y sobre todo la finalidad ¿No? La finalidad La finalidad Hay que resaltar la finalidad Este... Uno se... El fútbol tiene... Como uno se pone una vez En una jaula de oro Y le parece que todo el mundo Gira desde alrededor Y hay otro mundo exterior Que es el que hace vivir al fútbol Que también necesita Que el jugador de fútbol Piense en él Muchísimas gracias Gracias La felicito por el abuelo que tienen Pero no se van con las manos vacías ¿Eh? Ahí está Señor director Estos son los regalos Que se lleva Nuestro amigo Héctor Resola Mirá Propiedades Inversiones La tacita De paes Vilaró Espectacular ¿Eh? Y ni hablemos de esto El cucu Si estuviera el cucu Está en el sótano Cousa Mirá El aceite El aceite Maravilloso Y ni hablemos De lo que es mayonesa Porque también podría Ahí está el Uruguay Pero... Y es vegana También hay vegana Así que... Ah Cousa Son productos inigualables Y es un crack Héctor no va a ser un crack Y por eso toma ayer A Sara Que el mate Empezó con Sara Desde 1918 Que importa y distribuye Para todo el país Carrao y compañía Sociedad Anónima Y seguramente Esto lo va a llevar ¿Eh? Como el cuento Que hizo el cucu Pero con la diferencia De que va a ser Para simplemente Alguna molestia Que a veces Las nietas nos dan ¿Eh? Algún dolorcito de cabeza Pero nada más que eso Paracetamol Sabó Porque en Sabó Sabemos de salud Y óptica abrioso A ver Óptica abrioso Para ver mejor Y ustedes la pueden encontrar Y el regalo Que hay allí también San José La Casa Verde De la calle San José Y artesano El queso rallado Fino O en Hebras Y confitería La estrella De General Flores Y Lorenzo Fernández Señores Nos vamos Reitero Gracias Las felicito Por el abuelo Que tienen Un beso a mami Y a todos Gracias Héctor Gracias Jorge Y con los brazos abiertos Y con los brazos abiertos Siempre como hemos sido Sí señor Señores que tengan Una muy buena semana Nos vemos el próximo sábado Acá En el boliche de BTV Sábado y domingo ¿No? En el boliche de BTV Generalmente a las dos A la una a veces dos y media Pero está todo bien Y mañana que nos disculpe Peñarol Pero vamos a ver si ganamos Chau chau